YouTube, Mabel Lescano. Anoche cortaron el gas en el edificio y me mantuve tranqui haciendo la lección del día. No le daré importancia a lo que no lo tiene. Por supuesto, hay que mantenerse tranquilo. Si cortan el gas, hay algo que se pueda hacer. Si no hay nada que se pueda hacer, bueno, hay que mantener la calma. No solamente es no hacer nada a nivel físico. El curso de milagros habla de que no hay que hacer nada para ser feliz. Si el gas no te quita la felicidad o no para ti representa una ausencia de felicidad, bueno, pues, practicar la lección. Cuando a mí me ha pasado, me ha ocurrido también que me cortan el gas. Yo hago algo, pero desde la paz. Lo que hago desde la paz es ver si necesito el gas para algo en particular, si es urgente. Si veo que no es urgente y que puedo pasar unas horas o unos días sin gas, no hay problema. Si veo que es urgente o me voy a casa de mi hermana para ver si puedo cocinar algo, o tal vez con una estufa eléctrica, siempre y cuando haya energía, pues podría tal vez solventar ese aspecto. Lo importante es que no haya una pérdida de paz ni tampoco un resentimiento que me haga odiar a los que considero culpables de no tener gas. Lo importante es, como bien dice aquí Mabel, no darle importancia a lo que no lo tiene, pero ser muy claros. Si en este momento no necesito el gas, pues no pasa nada. No hay problema. No tengo por qué enojarme. Y si lo necesito, tampoco hay por qué enojarme, pero sí encontrar una solución inmediata.